Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Si la ruta suena es porque aquí la suena Ahora, quiero bailar, quiero bailar Y si aquí estamos, quiero bailar En el camino, Gidario Y para los sábados 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 ¡Hey, hey! ¡Déjate que me abrió! ¡Hey, hey! ¡Las y con que tiene luz! No me he pregóst sus negros No me he pregóstos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 12 de marzo en los portales de Guaybamba a partir de las 7 de la noche ahí los espera tu amigo de siempre como es Dani Mendoza claro que si, nosotros continuamos fuerte las palmas con los muchachos por supuesto de Dani Mendoza usted amigo, está cordialmente invitado este sábado 12 en los portales de Guaybamba continuamos con Taki Perú el canto del 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 Perú Como la mujer, ella con los ojos, con mucha perfe. Como la mujer, como noche a perder. A ver, ven, ven, respawn, yo la canto por favor, que en mis pies me diga, la boca es un malo. A ver, ven, ven, respawn, yo la canto por favor, que en mis pies me diga, la boca es un malo. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor, que en mis pies me diga, la boca es un malo. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor, que en mis pies me diga, la boca es un malo. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor, que en mis pies me diga, la boca es un malo. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor, que en mis pies me diga. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor. A ver, ven, respawn, yo la canto por favor.